¿Quién lo envía? No lo pone. Ya estamos aquí. Chucky es mi amigo hasta el final. Me gusta que me abracen. ¿Podemos dormir contigo esta noche? Solo es una tormenta. No te olvides de Chucky. Es un muñeco. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Mis amigos me llaman Chucky. La maldición de Chucky. La maldición de Chucky.